¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy son las 5 y media de la mañana y me he levantado muy temprano expresamente para ir a patinar, esquivando un poquito lo que viene siendo el calor. De hecho ahora aún es de noche y ahora va a empezar a salir el sol, pero podremos patinar sin morirnos y freírnos del calor como visteis en mi último vídeo. Así que nada, me ducho, me preparo y vamos. Mi desayuno... Vale pues ya estamos en el skatepark, ahora está empezando a salir el sol y voy a aprovechar para grabar el setup que visteis en el vídeo anterior que yo aún no he hecho, pero ayer no lo hice en casa así que voy a hacerlo ahora y lo habréis visto vosotros ya, pero bueno es un poquito viaje en el tiempo, pero no pasa nada. Bueno pues creo que voy a hacer esto más frecuentemente porque estoy completamente enamorado de esta luz que hay cuando está saliendo el sol por la mañana. Estoy muy muy contento de haberme levantado tan temprano hoy. Bueno y como es tradición con cualquier tabla nueva hay que hacer el kickflip test, que básicamente se trata de hacer un flip sin haber hecho nada antes para ver si la tabla será buena o será mala, que bueno de hecho es una superstición, no es nada serio, pero bueno hay esta tradición entre los skaters. La verdad es que si fallo el flip no me voy a preocupar ni nada, porque bueno no es una cosa muy seria la verdad. Vale vamos allá con el primer flip. Vale no ha sido bonito pero ha sido, así que voy a hacer uno un poquito mejor, pero bueno por lo menos lo he planchado. Bueno pues la verdad es que mis flips están dando un poco de asco con la tabla nueva de momento. Bueno pues voy a empezar con algunos trucos de calentamiento, porque por la mañana es un poquito difícil calentar, porque tus articulaciones y músculos y huesos llevan bastante rato descansando, durmiendo o lo que hagas por las noches y el hecho de de golpe ponerlas a patinar sin haber empezado el día de otra manera, la verdad es que les entra un poquito de shock y cuesta un poquito, por eso voy a hacer algunos trucos más sencillos de calentamiento y luego vamos a patinar de verdad. Vale voy a intentar hacer una línea, bueno de hecho no es una línea, bueno es un poquito raro. Voy a intentar hacer tres trucos seguidos en el cajón que son pivot, nose green y front side tail, que son trucos que más o menos tengo bien pero quiero hacerlos seguidos, así que vamos a intentar a ver que sale. La verdad es que había hecho algunos pivots y había fallado el nose green pero a la que me ha salido el nose green luego el tail ha sido first try, cosa que no me esperaba para nada, así que el momento bien, el momento bien. ¡Suscríbete! 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 Vale pues son ahora a las 8.45 de la mañana, con este sol ya no se puede vivir, así que me voy a ir hacia casa y vamos a hablar sobre el tema que seguramente estaréis viendo en el título. No sé cómo de largo habrá quedado el montaje pero bueno espero que sea suficiente por hoy, así que vamos allá. Bueno pues han pasado unas sólidas 10 horas desde lo que habéis visto que he grabado por la mañana y ahora sí vamos con la sección que veréis en el título de este vídeo. Por cierto antes de que me lo preguntéis si estoy grabando esta sección en el coche porque fuera hace bastante viento y quiero conservar la calidad del audio, así que prefiero grabarlo dentro y asegurarme que el audio se va a oír bien. Bueno pues vamos a empezar ya con 4 tips para mejorar en skate. Este vídeo lo hago porque seguro que os ha pasado alguna vez que os habéis sentido atascados intentando aprender un truco de skate probando una y otra vez y no os sale. Y podéis estar tranquilos porque esto nos pasa a todos los skaters, sí, todos los skaters, seguro que a Chris Jocelyn también, bueno Chris Jocelyn no sé, Chris Jocelyn quizá no es humano pero el resto de los skaters sí que nos pasa. Este sentimiento que es completamente contrario a la mejora y al aprendizaje se puede combatir fácilmente indagando un poquito más en filosofía del aprendizaje. Es decir, en vez de daros tips para aprender un truco en concreto os voy a dar tips hoy para aprender a aprender trucos. Estos tips sirven para cualquier truco y para cualquier nivel y si los aplicáis a vuestro día a día patinando os van a ayudar mucho a mejorar vuestros hábitos de aprendizaje y por lo tanto a mejorar como skaters en general. Y vamos ya con el primer tip que os voy a dar hoy que es la perseverancia. Este quizá es el más obvio de los consejos que os voy a dar hoy pero os juro que es clave para mejorar como skaters. Cuando os pongáis a aprender un truco de skate tenéis que estar bien mentalizados de que este truco os puede costar horas, días o hasta meses, semanas, años, lo que haga falta. Aunque es cierto que no todos los trucos os van a costar tanto, sí que tenéis que estar preparados para repetir y probar tantas veces como sea necesario. Porque si no a la que un truco os cueste más de lo normal os vais a cansar y vais a dejarlo porque os habréis hartado de probar tantas veces. No quiero que se me malinterprete aquí, a veces dejar un truco por el día siguiente está bien, de hecho a veces funciona, está mejor, pero nunca, nunca, nunca hay que rendirse definitivamente. Y ahora voy a ser cursi pero recordad que si no falláis no mejoraréis y no progresaréis. Por lo tanto, estad preparados para hacer muy buenas migas con el fracaso porque es la única forma de mejorar. El tip número 2 es nunca hacer lo mismo dos veces. Hay una frase de Albert Einstein que nos sienta como un guante en el mundo del skate y dice Si buscas resultados distintos no pruebes lo mismo dos veces o algo por el estilo. Esta cita nos está diciendo que no podemos esperar planchar un truco que nos está costando si no cambiamos un poquito nuestros movimientos. Es decir, cada vez que vayamos a probar el truco de nuevo tenemos que cambiar un poquito la posición de los pies o la fuerza que aplicamos en el truco hasta que encontremos la fórmula que nos funcione perfectamente a nosotros. Por eso, si estáis fallando de la misma manera muchas veces, lo mejor que podéis hacer es cambiar un poquito para probar algo nuevo y quizá accidentalmente, quizá por suerte, os acabará saliendo vuestro truco. El tercer consejo que os voy a dar hoy es desglosar bien el truco. Normalmente es muy recomendable que para aprender un truco de skate tengáis bien los básicos que llevan hasta este truco. Es decir, para hacer un varial flip tenéis que saber hacer un showbite y un kickflip. Aún así, esto no siempre es suficiente. En estos casos en los que seguro que os habréis encontrado alguna vez, hay que encontrar la manera efectiva para cada uno de mezclar los trucos porque no siempre la mezcla funciona directamente. Así pues tendremos que ir cambiando ligeramente la técnica de cada truco hasta que lleguemos a un punto en el que funciona perfectamente. Y el cuarto y último tip que os voy a dar hoy es optimizar el tiempo de práctica. Este quizá es el paso que os va a costar más de controlar de todos los que os he dicho y es que cuando a los skaters se nos pone un truco en la cabeza es muy muy difícil que nos lo quitemos de ahí hasta conseguirlo. Eso lo que hace es que quizá probemos un truco durante 4 o 5 horas o las que sean necesarias hasta conseguirlo. Y muchas veces evidentemente no lo conseguimos. Lo que propongo yo es que lo probéis en vez de tantas horas seguidas, 30 o 45 minutos cada día durante una semana o dos si es necesario, en vez de tantas veces el mismo día. Eso es porque la fatiga, que es un gran peso a cargar encima cuando estamos intentando un truco nuevo, hace que dejemos de pensar en el truco antes de cada try y simplemente sigamos fallando de la misma manera una y otra vez porque la memoria muscular de nuestros músculos está tan acostumbrado a fallar tantas veces de la misma forma que ya simplemente sigue fallando y nos es muy difícil aprender el truco. Es precisamente por esto que probar un truco durante cortos periodos de tiempo cada día os será mucho más productivo para aprender trucos nuevos. Así pues os podéis plantear 3 o 4 trucos a la vez y probar un poquito de cada uno cada día en vez de estar 4 o 5 horas intentando uno de estos solo. Bueno y estos han sido mis 4 consejos, espero que os sirvan y que los apliquéis a vuestro día a día porque ya os digo que os harán mejorar mucho como skaters. Y ahora tengo un skatepark aquí detrás al que he venido para patinar un poquito más ahora que ya es más tarde y ha bajado un poquito el sol. Así que si me seguís, vamos allá. Bueno pues tengo un plan para esta sesión. La verdad es que estoy un poquito cansado de haber patinado por la mañana y haberme levantado tan temprano así que me he puesto el objetivo de hacer tantos trucos como pueda entrando en esta rampita pequeña que tengo justo detrás. Vamos a empezar con todos los 180 que existen, a ver si puedo hacerlos todos y luego seguiremos con trucos más avanzados. Vamos a empezar por los de regular. Bueno pues el switch backside ha sido lo más feo del mundo pero bueno tenemos los 180 vamos a intentar algunos trucos más y seguir patinando. Bueno pues hasta aquí la sesión. La verdad es que me he cansado un poquito antes de empezar con los trucos de verdad de hacer trucos bajando de la rampita porque ha llegado Chris y justo cuando he planchado el fakey flip nos hemos puesto a patinar otras cosas y ya me he olvidado. Pero bueno, por cierto, lo siento si estoy haciendo muchos frontside tails en todos mis vídeos pero es la manera que tengo de practicarlos porque quiero tenerlos muy bien para dentro de poco empezar a aprender flip o hell flip out o big spin out, cosas así, combinaciones de este tipo. Así que estoy haciendo uno o dos en cada vídeo para tenerlos bien seguros dentro de unas semanitas para poder empezar a aprender trucos más tochos con combinaciones de tail. Y nada, supongo que con esto acabamos este vídeo. Espero que os haya gustado la charla de los truquillos pequeños y consejos para mejorar en skate en general no solo en un truco en concreto. Pero sinceramente que los apliquéis porque la verdad es que funcionan muy bien. Y nada gente, ya sabéis, si os ha gustado, dejad un like. Tenéis como siempre aquí mi último vídeo y otro vídeo por el estilo. Podéis clicar aquí para suscribiros si queréis más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!